El día de hoy me da mucho gusto estar aquí y agradezco la presencia de todos los medios de comunicación y decirle a Julio que me da mucho gusto la decisión que se toma, porque sé que no es solamente la oportunidad de construir al interior del Congreso en las propuestas que el Partido de la Revolución Democrática tiene como una prioridad en la agenda legislativa. Sé que esta decisión que toma permite que el Partido de la Revolución Democrática se fortalezca con la suma de hombres y mujeres que en ti, Julio, han visto un proyecto político y por supuesto acompañarán y abrazarán esta decisión para fortalecer el trabajo que se tiene que seguir haciendo en el Estado de Morelos a favor de la gente. Amigo Rodrigo, gracias por esta invitación. Saludar con muchísimo respeto a la Presidenta de la Junta y coordinadora de este grupo parlamentario, Hortensia y a cada uno de los integrantes, a Ricardo, a Eder, a Anacleto, a Javier, a Pancho, a Enrique y a Rodolfo. Muchísimas gracias por aceptarme en este grupo parlamentario. Hoy queremos informarles que me sumo al grupo parlamentario del PRD por la convicción de poder sacar adelante a nuestro Estado, me sumo al trabajo que ha venido desarrollando este grupo parlamentario y por supuesto a las filas del PRD en el Estado. He seguido muy de cerca el trabajo que han venido desarrollando mis compañeros PRDistas y hoy con la firme convicción hago el anuncio de sumarme a este trabajo, a esa convicción de servicio que ellos han demostrado durante todo este tiempo y no sólo en esta legislatura, ya lo decía la diputada Hortensia, tuvimos la oportunidad de conocernos y trabajar juntos y hacer equipo en diferentes trincheras, pero haciendo equipo a favor del Estado de Morelos, como diputados en la 51, hoy anteriormente como presidentes municipales también, y hoy en esta legislatura en donde los temas importantes que hemos venido desarrollando en el Congreso del Estado han sido siempre con un único propósito, de sacar adelante a nuestro Estado, a que nuestra gente en Morelos le vaya mejor y por supuesto que hoy vengo aquí humildemente a decirles a los medios de comunicación y en especial al grupo parlamentario del PRD y al presidente del PRD, que vengo a sumarme a los esfuerzos, que no vengo a quitar ningún espacio de ninguno de ellos, que no vengo a que la gente en Morelos le vaya mejor